hola chicas muy buenos días bueno ahora vamos a arreglar estos dos ramos de flores que me regalaron y pues bueno vamos a buscar por aquí tenemos nuestro jarrón yo le coloque esta parte de aquí me gustó mucho y pues bueno vamos a proceder a acomodar las flores le vamos a poner un poquito de agua y bueno ya colocamos el agua a nuestro florero y vamos a acomodar nuestras flores vamos a comenzar vamos a acercar las flores nos dieron muchas muchas flores no tienes no sabes qué es aquí no tienes la historia de este locado no tienes que estar en el interior no tienes que estar en el interior no tienes que estar en la cocina para poder ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!